¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? ¿Qué tal? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Me volví loca desde la entrada porque las cámaras de Mujer a Mujer se trasladaron hasta Casa Vela y les quiero presentar a Maite Bonet. Bienvenida a nuestra Casa de Mujer a Mujer. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Gracias por visitarnos y bienvenidas a mi Casa Vela. Y pues emocionadísimo porque ya saben que cuando se trata de adornos de brío y sobre todo de velas, Maite, qué delicioso huele Casa Vela. De verdad que les invitamos a que vengan para que puedan formar parte de todo este espacio tan bonito de decoración. Y por supuesto para que ustedes puedan elegir los mejores productos para que ya empiecen a decorar su casa en esta temporada. Desde lo que vemos acá, tan bonitas estas velas en forma de árbol, velas con brillante, todo eso lo podemos encontrar, Maite. Sí, aquí tenemos una gran variedad de velas para a quien le guste la forma, para a quien le guste lo brillante, a quien le guste un poco más lo clásico, pues aquí se lo tenemos. ¿Y te parece si empezamos con nuestro recorrido? Porque estoy muy emocionada. Hay de todo tipo de vela, desde navideñas, incluso para eventos, para bodas, primeras comuniones, para jardín, de todo. Sí, claro. Pasemos adelante. Bueno, estamos próximos en Navidad, Maite, y si de repente queremos ocupar algún tipo de vela para decorar o para dar un regalito, ustedes aquí tienen las velas perfectas y correctas para darnos a nuestros seres queridos. ¿Qué tenemos acá? Exacto. Aquí tenemos la variedad de velas con brillantina. Como ves, tenemos diferentes colores para diferentes gustos. Tenemos los clásicos, que es el rojo, el dorado, ahora un poco diferente el color bronce, que se pone pues muy de moda y hay gente que le encanta decorar en bronce y se ve divino. Y el blanco, que también es un clásico. Y las bases. Vengo para acá a nuestra cámara con permiso. Tenemos que enseñarles estas bases de verdad, Maite, que están muy bonitas. Así que estas bases no nos sirven solo para esa temporada, sino que pueden servir ya sea para decorar nuestra casa, nuestro hogar, de algún así como tipo de decoración más artesanal, un poco más salvadoreño, más nuestro. Sí, claro. Todas estas son tajadas de árbol, son de aquí de El Salvador, como la mayoría de nuestros productos. Y como tú dices, esto una vez termina la Navidad, podemos guardar las velitas, poner otro tipo de velas y ya queda un adorno para todo el año. Este también es parte de lo navideño, todo lo que es brillantina, pues todo lo brillante, se usa muchísimo para la Navidad. El dorado también es un color muy clásico, que se ve, la verdad es que espectacular a donde se ponga, es súper elegante y también puede resultar súper moderno, dependiendo de cómo uno lo ponga. Para qué tipo de casa o qué tipo de persona tú recomendarías esta decoración, una persona más, puede ser conservadora, una persona que le gusta más experimentar, ¿a quién le va bien? Fíjese que tenemos para todos los gustos, la verdad es que hay gente que nos dice, no, a mí realmente la brillantina no mucho, pero por eso tenemos como... ¿Por qué yo amo la brillantina? Tenemos opciones que no es completamente brillantina, sino que es combinación de blanco o ivory y brillantina, y entonces eso ya le baja un poquito el que sea tan brillante, pero siempre tiene un toque muy navideño, que es lo que la gente también busca cambiar un poquito la decoración de su casa en esta época. Estos me hacen ojitos. La verdad es que el dorado, el plateado, perdón, es un color súper elegante y combinado también con espejos, como te decía antes, con este tipo de bandejas que ahorita están muy, muy de moda, se ven espectaculares. Y miren estos candelabros, aparte que están muy elegantes, muy lindos, las velas, el toque de vela, la verdad que es un toque muy elegante, es un toque muy sutil, es una vela blanca, redonda, eso también se puede combinar ya a aquellos que les gusta como más extravagante, le pueden poner de repente una vela con un poquito de brillito. Sí, claro, se pueden poner incluso velas rojas, se ven bien lindas adentro de este tipo de candelabro, o velas con brillantina, y a la hora de encenderlos se ilumina completamente todos los brillantitos que se ven afuera. Aquí tenemos pues el rojo, que es un color puramente navideño, pero para la gente que no necesariamente le gusta la brillantina, pero siempre quiere irse por los colores de navidad, tenemos la opción de estos, que no es un rojo completamente rojo, sino que tiene también una decoración. Que son, toda esta decoración es hecha a mano. Ay, y estas, déjenme decirte que huelen súper rico, huelen deliciosos, también están estos que quedan muy bien como centros de mesa, estos canelabros, y que aquí ya le quitamos la parte del pino, y ya quedan los canelabros, sí, claro. Aquí tenemos más parte de lo plateado, en formas tradicionales, que son los sirios, y en otro tipo de formas un poquito diferentes, o más modernas, que estas se llaman sorrentos. Y tenemos también ahora, este año hemos sacado la variedad de pinitos blancos, que se ven, la verdad que nos han encantado. Aquí hay un árbol que estábamos hablando hace poco en el programa, que es del pino nevado, hay árboles que ya los venden así, y esto es una excelente decoración para combinarlas. Y esto, por pavazos, ¿de qué están hechos? Es de slate, que es como un tipo de piedra, y aquí los hemos decorado con este tipo de hojas metálicas. Hoy mis sueños van con esta decoración. Bueno, a ver, Maite, ¿qué tenemos por acá? Estas son las velas que yo les decía, que son con estas pascuas pintadas, que se ven muy bonitas, todo esto es artesanía fina. Sí, todo esto pues lo hemos tallado y pintado a mano, si ves, tiene como un pequeño relieve en la vena, y es lo que le da pues un toque de profundidad también a esta. Y tenemos de diferentes tamaños, que desde esta pequeña, ya estas pantallas son un poquito más grandes, incluso si quisieran una más pequeña o una más grande, también se las hacemos. ¿Qué tenemos acá, Maite? Aquí tenemos nuestras piezas de hierro, que tenemos también para pared, para mesa, este nacimiento, por ejemplo, que es bien de la época, que como tú decías, alguien que no tiene mucho espacio para poner un nacimiento completo, pues aquí hay diferentes opciones. Y aquí aplican las dos opciones, el que dice, no, yo no tengo mucho espacio y quiero un nacimiento pequeño, o el que dice, yo quiero como tres nacimientos en mi casa, quiero uno en la sala, otro en la otra sala, y otro en el jardín, también lo encuentran acá. Exacto. Y bueno, también están estos arbolitos, ¿son? Sí, tenemos estos arbolitos de mimbre, que también son bien típicos de aquí, incluso los podemos ver en las esquinas. Entonces aquí les hemos dado un toque un poquito más moderno, pintándolos de dorado. ¿Dónde están ubicados, Maite, y los horarios de atención? Bueno, abrimos de lunes a viernes, de nueve de la mañana, seis de la tarde, sin cerrar al mediodía, y el sábado de nueve a una de la tarde. Ahorita en horario navideño, el sábado estamos cerrando un poquito más tarde, entre dos y tres de la tarde, porque sabemos que es como un poquito más complicada esta época de ir a un lado, de tantas cosas que hacer. Entonces les estamos dando chance para darles una esperadita. ¿Cómo se pueden comunicar con Casabella? ¿Pueden ser teléfonos de contacto, redes sociales, por correo? Bueno, nos pueden llamar al 2263 5018, o nos pueden buscar en Facebook como Casabella 1. Bueno, ¿y qué le parece, Maite, si aquí nos despedimos? Nosotros íbamos con este recorrido, porque todavía nos falta enseñar eso. Y no sé, ahí me ayuda a elegir, porque yo quiero uno de estos candelabros para afuera. Gracias nuevamente, y ahorita, acompáñenos.